...inferiores en Desamparados, dirigió las inferiores de San Martín de AFA y lo más histórico para vos, y bueno, seguramente para cualquier entrenador lo hubiese sido, es que ha trabajado con Marcelo Bielsa, no es poca cosa haber estado cerca del ex entrenador de la selección argentina y con todo lo que eso significa, una experiencia muy linda, ¿no? Todo esto. Sí, sí, seguro. Fue una gran experiencia. En su momento yo traté de contactarlo a él justamente por todos los conocimientos y por el estilo de desarrollarse dentro del fútbol, y a su vez quería darle un crecimiento a mi carrera como profesional en el juro de entrenador. Vos, bueno, de chiquito jugaste al fútbol, después decidiste dedicarte al mundo de la dirección técnica en el fútbol, ¿Hiciste el curso? ¿Cómo te fuiste haciendo, digamos, en tu carrera? Bueno, yo inicialmente empecé en las Olimpiadas de Ingeniería, y justamente porque estaba lesionado no pude jugar, y ese fue lo que despertó mi pasión por dirigir, justamente. La pasión futbolística siempre la tuve, pero por dirigir fue eso el inicio. Después dirigí acá en la Liga San Juanina, en Centenario Olímpico, y posteriormente trabajaba en Juveniles de AFA, tanto en San Martín de San Juan, como en Gimnasia Esgrima de Mendoza. Lo de Gimnasia Esgrima de Mendoza fue muy particular, la forma de desempeñarse, ¿por qué? Porque yo soy ingeniero civil, entonces mantuve mi trabajo en ingeniería acá de mañana, de 7 a 12 aproximadamente, viajaba al mediodía, y entrenábamos a las 3 de la tarde. Y eso lo mantuve literalmente todos los días, durante dos años, que fue el tiempo que me mantuve. Difícil, ¿no? Bueno, y el curso, me contabas, no lo hiciste el curso de técnico aquí en la Liga San Juanina. Claro, exacto. El curso yo lo desarrollé en ATFA, que es la misma institución que está acá, pero en Buenos Aires. Puntualmente por una cuestión de horarios, y además quería tener vínculo con grandísimos entrenadores que dictan las materias allá. Por ejemplo, Holguín, después la parte de arbitraje la de Ángel Sánchez. Sí, eso es otro nivel, ¿no? Es otro curso distinto. Claro, exacto. Hablando puntualmente de lo de allá, para no entrar en comparaciones, si se quiere, las experiencias que te transmiten ciertas personas que dictan el curso allá son muy buenas. Por ejemplo, Pancho Sá ha ganado 6 Copas Libertadores, y es uno de los profesores que dicta las materias. Te rozás con el mundo del fútbol, estás en Buenos Aires, por eso digo, no la comparación en cuanto a la enseñanza, sino con la gente que te rozás, y la experiencia es distinta. Exactamente. Es tal cual lo que vos decís, son experiencias, anécdotas, conocimientos que son diferentes, digamos, nada más. ¿Y cuánto es el curso? ¿Cuánto dura? El curso de entrenador dura dos años. Hay algunas materias que se pueden hacer de manera virtual, y después hay partes que son sí o sí presenciales. Bien. Hiciste el curso, ¿y de ahí? Claro, y de ahí, bueno, con intención de seguir perfeccionándome, profesionalizándome, y aparte ya habiendo tenido un roce de nivel AFA de varios años, bueno, se me ocurrió interactuar con un cuerpo técnico internacional. Eso en función de mi inquietud, puede sonar medio alocado, si se quiere, fui hasta Rosario a buscarlo directamente en persona. ¿Siempre te gustó él? ¿Fue tu reflejo como entrenador? ¿Fue por eso? Sí, sí, yo siempre he tenido gran admiración a él, no solo en la parte futbolística, sino en la parte humana, es de público conocimiento las cosas que él hace en la vida cotidiana, y bueno, por eso fue que quise contactar. Bueno, digo, cualquiera que por ahí piensa, no es fácil ir a buscar un entrenador como Bielsa o cualquier otro de ese tipo de renombre, y que te atienda o que te dé la oportunidad de estar trabajando con él, ¿cómo se te dio? Pues la verdad, es increíble. Claro, la idea era ubicarlo de alguna manera, entonces la... Jugársela. Sí, jugársela y tratar de ubicarlo de alguna forma, y bueno, lo que se me ocurrió fue ir a Rosario, buscarlo en forma directa, fui hasta su domicilio, no me pude contactar con él, entonces decidí dejarle una nota, me la recibieron, y para sorpresa mía, habrá pasado media hora, 40 minutos, me llama por teléfono él. ¿El propio Bielsa? Sí, sí, tal cual. En persona, no se comunicó por intermedio de un tercero, y me dio la posibilidad de trabajar junto a su staff técnico, realizar muchas actividades durante bastante tiempo, y bueno, por ende, un crecimiento importante desde los conocimientos. No lo conocías, eras una persona obviamente ajena a Marcelo Bielsa, le dejaste una nota, bueno, te habla también, ¿no?, de la sencillez o la humildad, como quieran llamarle, que tiene, ¿no?, porque llamarle ahí nomás a alguien que no conoce, y ofrecerte esa oportunidad, creo que no todos lo pueden hacer, no tienen esa personalidad, quizás, se trataba de cumplir un sueño en ese momento. Y sí, y sí, porque, de hecho, yo no lo conocía, él se tomó la molestia no solo de devolverme el llamado, o sea, la nota en realidad, por un llamado, sino que además, darme la posibilidad de trabajar o interactuar con sus ayudantes más directos. ¿Qué es lo que hacías puntualmente? ¿Qué te ofreció para trabajar Bielsa? ¿En qué trabajaste con él? Más allá, obviamente, que aprendiste muchísimo, porque al lado de él seguramente se aprende demasiado, ¿no?, de la experiencia que tiene. Exacto, exacto. Me encontré con un nivel, digamos, muy exhaustivo en cuanto a las cosas que se analizan, un nivel de profundidad muy amplio. Sí, sí, diría que a nivel extremo, se toman en un orden de 30 o 40 partidos. Ese era el trabajo tuyo, analizar los partidos previos que iban a enfrentar. Exacto, exacto. Estaba dirigiendo en ese momento a... Inicialmente, en la primera etapa estuvo en el Lille, que yo estuve... En el Lille de Inglaterra. En el Lille de Francia. En el Lille de Francia, bien bien. Exacto, en el Lille de la Liga 1 de Francia. Y las principales tareas que hacían era desmenuzar prácticamente todos los partidos, en un orden de 30 o 40 partidos para atrás, al momento que tocaba con el rival de turno. O sea, analizaban al rival de turno 40 partidos antes. Exacto, exacto. Trabajo pesado, ¿no? Había que estar. Sí, sí, de hecho, en todo ese tiempo yo rebuscaba horarios y poder cumplir con eso y con las otras actividades que tenía, porque era un nivel de profundidad de los trabajos muy grande. Y vos lo hacías desde San Juan, no estabas con él en Francia. Claro, exacto. Yo la gran mayoría de los trabajos que los hice, los hice interactuando con su staff en forma directa, pero desde acá de San Juan y hacíamos un feedback, una devolución a medida que se iban dando las distintas tareas. O sea que formabas parte del cuerpo técnico de Bielsa. Sí, sí, sí. Podríamos decir, de hecho, en su staff yo estuve más de tres años. Es una experiencia bastante linda porque en tres años se puede aprender bastante, ¿no? Sí, sí, exacto. Habían desde el análisis de sistema, como se puede observar, observar. En ese análisis se detallaba hasta el pie del jugador, los movimientos específicos que tenía. El pie del jugador, ¿no? Sí, de hecho, los jugadores zurdos, que suelen ser minoría dentro del fútbol, se los marcaba con un detalle, con una zeta, para que el rival que iba a estar en esa zona estuviera sabiendo de antemano y no tenga que deducirlo a los 3, 5 o 10 minutos hasta que tocara la pelota. La verdad que es muy profundo. ¿No te pasabas desde el lunes al jueves y ya tenías que mandar esa información? Claro, exacto. Yo lo que hacía era, como ya la grilla de partidos estaba, si podía adelantar trabajo, mejor. Pero yo como máximo, el día miércoles de cada semana tenía que estar toda la cantidad de partidos que hacía yo. Eso incluía el análisis de sistema, el estilo de juego, las jugadas detenidas, las situaciones de gol. Se hacía un análisis súper completo que por ahí, si no se está adentro, es muy difícil de... Entenderlo también. Exacto. ¿Y recibiste elogios, comunicación con él, todo este trabajo que estabas haciendo en el medio, llamadas de él, mensajes? Claro, yo tuve la posibilidad de charlar tanto en persona como en otras ocasiones con él y en realidad él estuvo muy agradecido conmigo y mutuo, obviamente. En realidad el agradecido sería yo con él, pero avaló mi trabajo, dijo que estaba muy contento en la forma que me había desarrollado y aparte, en un trabajo de más de 3 años, no hubo una semana que yo hubiera puesto una demora, un pero, absolutamente nada. Así también hubo días que, no sé, hubo que dormir dos horas y se dormían dos horas, pero el cumplimiento fue literalmente estricto y nunca fallé en cuanto a lo que ellos me pedían. Recibir elogios, bueno, un técnico sanjuanino de Bielsa no es poca cosa, ¿no? En lo que te pedía. Y me pregunto, ¿cómo lo conociste? ¿Cómo fue? ¿Viajaste vos a Francia, a Rosario? En realidad, la primera vez que nos vimos en persona fue en un congreso que él iba a disertar. Yo le avisé que quería conocerle porque en persona, si bien había tenido trato telefónico con él, quería la sensación de estar con él, por ahí es diferente, por todo lo que representa al margen de la dirección técnica. Es una persona que, por ahí, las cosas que hace en la vida cotidiana está por encima, si se quiere, de la media en cuanto a la profesión. Y, bueno, entonces lo conocí ahí. Estuvimos charlando un buen rato que para mí fue... ¿Dónde fue el congreso? En Uruguay, en Punta del Este. ¿Y te acordás cuándo fue? No, fue a mediados del año pasado. A mediados del año pasado. La fecha es justa, no la recuerdo, pero sí fue a mediados del año pasado. Y para mí era como cuando alguien se encuentra con su ídolo de mucho tiempo y que lo ha estado siguiendo y fue una sensación muy linda y la verdad que es súper agradable en el trato para conmigo. ¿Y qué te dijo? A mí hasta me causó cierta gracia, si se quiere, porque él te trata como un par. No te trata como uno más. Sí, en un trato tan... No hace diferencias entre... No, para nada. ¿Y te acordás de palabras que te dijo? Gracias por mi trabajo. Lo que más me llamó la atención es que me haya reconocido, porque yo no... Como no habíamos tenido trato en persona, siempre había sido o cartas o llamadas. Me pareció muy raro que se haya tomado la molestia de algún lado poder ubicarme. Y cuando me acerco, lo más llamativo fue que él me dice, usted, porque siempre habla de usted, usted es caupolicán. Y bueno, obviamente que esa sensación en un montón de personas que habían me llamó muchísimo la atención, si se quiere. Entonces me decís que lo conociste el año pasado. Sí. ¿Ya habías terminado de trabajar con él? No, no. ¿Todavía tuviste? Sí, sí. Yo seguí haciendo actividades hasta principio de este año. Ah, bien. Hasta 2019 y hace poquito. Sí, sí, sí. Hasta este año, inclusive, he seguido realizando tareas. Después, también por una cuestión de tiempo, si se quiere, y desgaste y coste de elección de elegir algunas actividades en vez de otras. Bueno, terminé sin seguir en el desarrollo de estas actividades, pero hemos quedado en muy buenos términos y, bueno, siempre son puertas que quedan abiertas como trato de quedar en todos lados, digamos. ¿Y cuánto aprendiste en esos tres años? ¿Y cuánto se puede aplicar? Lo que aprendiste, porque lo que vos has aprendido de lo de Bielsa es algo internacional. ¿Se puede aplicar eso acá en San Juan? ¿Le puede dar un salto de categoría o de nivel al fútbol en esas cosas tan detallistas que viviste? Yo estoy convencido que sí se puede realizar. De hecho, todos estos partidos, no es como se hacía por ahí en, digamos, en la época de Bilardo, por decir alguien, o en la época de, no sé, por decir Menotti, si se quiere, antagónicos entre sí, pero el trabajo es el mismo, porque en ese momento había que ir y filmar el partido. Tenía que uno buscar a una persona que le filme el partido y con los detalles del caso. ¿Qué pasa? Actualmente hay una plataforma que se llama Wiscout, y en esa plataforma están todos los partidos de todo el mundo, de todas las categorías, hasta una tercera categoría por país. Es increíble, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno ya esa información se tiene que asociar a esa plataforma y tiene el desarrollo, la filmación es completa de todos los partidos. Acá quizás en el fútbol sanjuanino es más complicado la filmación, pero se puede aplicar desde otro lado también todos esos detalles del rival, ¿no? Sí, sí, si vamos a un nivel Liga San Juanina habría que ir... ¿Un regional, un federal A? Claro, en federal A seguro se puede aplicar, federal A, Primera B Nacional y Primera División seguro. Después, en Liga San Juanina sí se puede hacer de ir a ver el rival, digamos si se quiere la vieja usanza, pero sí se podría desarrollar porque se pueden ver las jugadas detenidas, los pateadores, cómo se desenvuelve cada jugador y puede parecer que no, porque siempre está la inspiración del jugador en el partido. Pero si lo estudiás bien resulta, ¿no? En un altísimo porcentaje. Yo al principio decía se cumplirá... No pensabas, claro. Exacto, se cumplirá esto, no se cumplirá y si uno, por ejemplo, nota que, no sé, el 80% de las jugadas detenidas en un equipo las ejecutan un jugador de pie derecho y le apunta al primer palo, al punto penal en el partido, en alta probabilidad pasa. Y en todo lo que viviste cuando analizaste los partidos, ¿se dieron muchas situaciones cuando vos pasabas el informe de lo que pasabas? Sí, sí, sí se daban y de hecho, así como a veces traía alegría de ver cosas que se desarrollaban y que pasaban en el partido, también se dieron algunas veces que uno pasaba un informe de jugadas detenidas y, a ver, cosas del fútbol y que tienen que pasar, porque el fútbol no es matemático si se quiere, te hacían un gol de jugada detenida con algo que vos habías estudiado. Y bueno, ahí está la, no sé, la concentración del jugador, el momento, que el rival juegue rápido o algo y eso ya, la inspiración en el momento es imposible de detectarlo, pero habían alegrías que, gracias a Dios, fueron la mayoría por cosas que coincidían y también habían cosas que, bueno, se tenía que seguir trabajando para mejorarlas. Y bueno, ahora me imagino las ganas de volver a dirigir, ¿no? Sí. Después de esta experiencia... Sí, sí, la verdad que yo estoy con muchas ganas de dirigir realmente porque, a ver, hay un... yo soy muy abocado a la pedagogía, que eso ocurre en el día a día del entrenamiento o la adrenalina del partido del fin de semana, son por ahí tareas que te la da exclusivamente el dirigir. Después uno puede seguir haciendo estudios, por ejemplo, esta actividad. Exacto. Y tareas de captación, distintas actividades, pero lo que es la sensación de dirigir, la verdad que desde que conocí esta actividad me apasiona y es algo... No, y me imagino que tuviste esta experiencia, tenés ansiedad de dirigir y aplicarlo, ¿no? Claro, y esa es otra. O sea, yo después de que realicé estas tareas, no las he llevado a la práctica propia. Entonces, para mí sería un placer y, a ver, yo considero que todas estas cosas llevadas a la práctica resultan, si las aplican cuerpos técnicos internacionales a nivel de lo que estamos hablando, entonces tienen que funcionar. ¿Te gustaría, bueno, dirigir obviamente y vivir de eso que te gusta? Porque hoy, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo actualmente, o sea, soy ingeniero civil, me dedico a la ingeniería, de hecho, a la inspección de obras viales. Estoy trabajando en esa actividad hace más de 10 años, pero por ahí la pasión que tengo por el fútbol y por esta actividad es completamente distinta. Lo otro sí me gusta y también me apasiona, pero hay una diferencia en cuanto a los sentimientos entre las dos actividades. Bueno, esperemos que puedas tener suerte, que puedas dirigir y aplicar esto innovador que has aprendido con Bielsa, la verdad que es histórico, único, y que se puede implementar para darle un salto de calidad al fútbol regional, así sea un federal o la primera división o por qué no una B nacional, y que lo puedas aplicar porque la verdad que realmente es importante, uno lo puede ver por telos, puede ver a Bielsa, pero conocerlo de adentro es distinto, así que esperemos que pueda tener suerte y, bueno, muchas gracias por visitarnos aquí en el estudio. No, gracias a vos, Javier, muy atento y muchísimas gracias por todo. Bueno, pasó Copolicán Nievas, un entrenador sanjuanino que fue y formó parte del cuerpo técnico de Marcelo Bielsa con una experiencia inédita, estuvo aquí en Diario 35. Vamos a un corte y de seguida volvemos con más.